No hay que giro Honda, amor, motor, gari de Le ando toque la ni tuc tuc gari de No hay que giro Honda, amor, motor, gari de Le ando toque la ni tuc tuc gari me Tuc tuc gari me bada maja la gela Hawa la gela Hawa la giki ke tuc tuc pata urela Tuc tuc gari me bada maja la gela Hawa la gela Hawa la giki ke tuc tuc pata urela No hay que giro Honda, amor, motor, gari de Le ando toque la ni tuc tuc gari me Boy giro laggi handsome bala ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!